A partir del momento en que el gobierno decide entregar el MinSA a Vladimir Serrón, al Partido Perú Libre, han venido las designaciones de ministros, viceministros y funcionarios que sin experiencia y sin ninguna iniciativa ni planificación han llevado a una situación como la que estamos, donde la vacunación está en niveles inferiores a lo que debería estar Está con nosotros el ex ministro de Salud y especialista en estos temas, Oscar Ugarte, para ir teniendo una idea, mientras se está desarrollando la Miss Itedeon en la Catedral de Lima, de aquellas expectativas que se tienen respecto al mensaje del presidente Pedro Castillo, que va a dirigir al país en el Congreso de la República. ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. ¡Exitosa! Bueno, a ver, creo que estamos ya con Oscar. Sí, está con nosotros Oscar Ugarte. ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí sí voy a pedirle un poquito de concreción porque sería importante, en todo caso, que nos dé algunas ideas respecto a qué se ha hecho y qué no se ha hecho Sobre temas de salud. Uno de los primeros propósitos que tenía este gobierno objetivo era, por ejemplo, que la vacunación no se detenga, tener esto que es la inmunidad de rebaño y además potenciar la primera línea de salud, ¿no?, durante los meses que ya se han cumplido. ¿Qué tanto de esto se ha hecho? Bueno, en los primeros meses, cuando estuvo el ministro Hernando Ceballos, continuaron con las políticas que nosotros iniciamos en el primer semestre del año pasado, como fue la adquisición de las vacunas, el impulso a la vacunación, siguieron el cronograma que habíamos detallado, pero luego se perdió el rastro, ¿no? Creo que a partir del momento en que el gobierno decide entregar el MinSA a Vladimir Serrón, al Partido Perú Libre, han venido las designaciones de ministros, viceministros y funcionarios que, sin experiencia y sin ninguna iniciativa ni planificación, han llevado a una situación como la que estamos, donde la vacunación está en niveles inferiores a lo que debería estar, porque si bien la tercera dosis, que es el principal indicador de protección, está por encima del 60% promedio nacional, eso es porque en Lima, Callao, Ica, está por encima del 70%, pero el resto de las regiones está por debajo del 60%, incluso por debajo del 50%, y grupos etarios tan importantes como los adolescentes de 12 a 17 años están por debajo del 30%, entonces hay un flanco ahí que no se ha atendido, se ha desperdiciado la oportunidad de vacunar a los chicos mientras estaban en clases, y creo que ese es un problema de gestión que todo el mundo aprecia que no se está atendiendo, hay una falta de liderazgo, los mensajes no son claros, el ministro dice una cosa, el premier dice otra, entonces la vacunación, lamentablemente en un momento que estamos en plena cuarta ola, no es lo que deberíamos tener para tener protegida a la población, pero además efectivamente el presidente en su mensaje a la nación el 28 de julio pasado, informó que iban a fortalecer el primer nivel de atención e iban a constituir 5.000 equipos para fortalecer el primer nivel, y equipos se supone son médicos, enfermeras, etcétera, pero esto no se ha hecho, al contrario, se ha debilitado, hay un retroceso, ¿por qué? Porque han reducido el presupuesto, han estado despidiendo personal, y los centros de atención que se formaron anteriormente para aislar a las personas y evitar que contagien a sus familias las han ido cerrando también, entonces ahí no hay nada que ofrecer, y el balance es negativo. Igual el presidente ofreció construir hospitales médicos, hospitales quirúrgicos, oncológicos, e incluso odontológicos, lo que es una rareza, porque no hay hospitales odontológicos en cada región, claro, en un año no vamos a pedir que ya estén construidas, pero por lo menos debería haber un plan, y no existe ese plan, en el presupuesto 2022 no está planteado nada de eso, ¿no? Y además, esto que ofreció hacer de la salud una prioridad, se desdice con el presupuesto que aprobaron para el año 2022, que es mucho menos que el presupuesto que teníamos el año 2021, porque el año 2021 el presupuesto terminó en 31 mil millones, sin contar los 4 mil millones que se destinaron a compra de vacunas, y el presupuesto de este año fue aprobado en 22 mil 900, es un recorte muy grande en personal, en el programa de cáncer, en las compras de medicamentos por parte de escenares, etcétera, ¿no? Claro, esto que usted menciona es bastante interesante, porque claro, si vas a dejar tu programa para vacunar contra la COVID-19, al menos tiene otro objetivo, que podría ser, por ejemplo, potenciar la primera línea de atención, evitar que las personas no tengan dificultades para el acceso, por ejemplo, a medicinas, para el acceso a, por ejemplo, citas con médicos, ¿no? Que es lo que está pasando ahora en los hospitales públicos, y a eso también le sumarse salud. Hasta este momento también una de las cosas que no se cumplió, y que supuestamente uno de sus objetivos era fusionar todo el sistema de salud, toda la red de salud, al Ministerio de Salud y los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿y esto cómo quedó? Nada, no hay ninguna propuesta al respecto, ese es el otro tema que yo iba a señalar, porque la pandemia demostró, y no era un secreto, que el sistema de salud está muy débil, y gran parte de la debilidad del sistema de salud en el país es por su fragmentación, y esto lo hace ineficiente para lograr objetivos sanitarios, eso se ha visto claramente. Entonces, todos esperábamos que haya algún planteamiento de reforma del sector, de fortalecimiento del sector, y parte de eso es su articulación, pero no hay ninguna propuesta, porque todo eso requeriría nuevo marco legislativo, no hay ninguna propuesta presentada al Congreso, no hay nada que se haya avanzado, vamos a ver qué dice el presidente esta vez, a ver si en este segundo año plantea una alternativa, pero qué tipo de alternativa, porque no se trata de cosas gaseosas, por ejemplo, se necesitan tres aspectos centrales para fortalecer el sistema, uno, un plan de infraestructura real de fondo, porque tenemos un déficit muy grande de infraestructura en el primer nivel y a nivel hospitalario, y lo que se necesita es tener por lo menos un plan pensado para los próximos años, y que eso esté sostenido en el presupuesto, pero nada de eso se ha hecho, vamos a ver si ahora lo hacen. Además, se necesita otro plan nacional muy fuerte de fortalecimiento de recursos humanos, porque es otra de las cosas que se ha evidenciado durante la pandemia, nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan psicólogos, nos faltan personas en todos los niveles de atención, el estimado es que hay unos 500 mil trabajadores de salud en el país, tanto en el sector público como privado, pero necesitamos por lo menos 180 mil a 200 mil más, es decir, un poco más de un tercio de lo existente, pero eso no se logra de la noche a la mañana, hay que formarlos, y por lo tanto hay que ampliar plazas para formar médicos, enfermeras, obstetras y todos los profesionales, y eso toma pues cinco o seis años, entonces necesita un plan de mediano y largo plazo, comprometiendo a las universidades, comprometiendo al sector público, comprometiendo a salud, al sector privado, etc. Nada de eso se ha hecho durante el primer año, vamos a ver qué se plantea respecto a este segundo año. Bueno, muchas gracias Oscar, muy amable, un fuerte abrazo y feliz 28 de julio.